¿Se siente como un justiciero, como una persona que reivindica este tipo de cuestiones que ofenden a tanta gente? ¿Se siente como un justiciero, digamos, de estos temas? Yo ando trabajando contra la corrupción empresarial gubernamental desde el 2005. Antes lo hacía el Frente Amplio porque era oposición. Pero cuando pasó a ser gobierno, se transformó ideológica, política y moralmente. ¿Usted se siente fundador del Frente Amplio? Yo soy fundador del Frente Amplio en las bases cuando tenía 13 años. Yo quiero contextualizar la denuncia que efectué de este negocio que se acaba de describir. Yo quiero decir que en el país hay una estructura delincuencial enquistada en el gobierno. Por otro lado, hay una maquinaria de impunidad que encabeza la inconstitucional Fiscalía General de la Nación con el fiscal Jorge Díaz, que era del Partido Comunista. Y un elemento articulador de esta estructura criminal, que es el doctor Gonzalo Fernández. La estructura criminal enquistada en el gobierno está encabezada por el doctor Tabaré Vázquez, por el señor José Mujica, por Danilo Astori, por el ministro Rossi. Esa es la estructura criminal que yo vengo denunciando y que el pueblo rural tiene que saber que existe. ¿Por qué me prosperan mis denuncias? Por la maquinaria de impunidad de la Fiscalía General. Hay algunas preguntas del panel. Doctor Salle, a veces le confieso, y esto casi como ciudadano común y corriente de este país, su retórica es filosa como un estilete. O sea, va a fondo. De cualquier manera, me pregunto si muchas veces, cuando también leemos encuestas de algunas calificadas consultoras de Uruguay, que nos hablan de que, más allá de las diferencias en el sistema político, la gente está relativamente conforme con el clima que se vive aquí, entiende que los gobernantes pueden equivocarse, pero no hay actitudes delincuenciales. Usted, Elisa, y llanamente insiste con esa retórica de decir que quienes están en el gobierno son delincuentes. Sí, por supuesto, pero además tengo las pruebas. Mire, hay una prueba que es contundente. Primero está la confesión de José Mujica, con el tema del aval de Cosmos. Y segundo está el proceso pluna. El proceso pluna es estafa la tipificación. Es decir, Campián y tres socios tuvieron la inteligencia suficiente para engañar a todo el gobierno, a toda la jurídica de la presidencia, a toda la jurídica del Ministerio de Economía, al propio presidente de la República de la época, estamos hablando del doctor Tabaré Vázquez, porque estafa es engañar y decir en error. No, Castro, no, Astori, Rossi, Vázquez, no son tontos. Participaron de la maniobra delictiva pluna. ¿Qué sucede? Que nuestra justicia, que está sufriendo un proceso de vaciamiento y avasallamiento, se está vaciando al Poder Judicial para conferir de todo el poder, a través de leyes que vienen de Estados Unidos, al fiscal general, que a su vez tiene directivas para llamar por teléfono a cualquier fiscal del país y decirle, ¿usted procesa o no procesa? ¿Usted tiene pruebas de eso? Yo tengo, por supuesto que tengo pruebas. ¿Cuántos procesos hay? Están las procesiones y está el anteprocesamiento del caso Pluna. El caso Pluna lo denuncié en el 2007. Si los jueces hubiesen investigado la denuncia del doctor Salle, el pueblo uruguayo no debería estar debiendo o teniendo que pagar 380. Denuncié la regasificadora, denuncié a LUR, denuncié el pacto tributario criminal de Mujica con Paco Casal, que le arrebató a la impositiva la función pública tributaria y se la entregó al estudio Buller y Regules. Denuncié la regasificadora, una estafa que arranca en el estudio Posadas Posadas, el vecino que trabajó codo a codo con quien se dice de izquierda. Bien, vamos a ir al punto que planteaba Ledín, pero antes, ¿cuántos juicios tiene en contra, Gustavo? ¿Yo? Sí, ninguno. O sea, cuando usted aparece en este caso, en todas las voces, en Canal 4, seguramente se va a pedir, por parte de algunos de los que usted ha mencionado, la grabación del programa. Bueno, no sé si no estará el patrullero aquí esperando, pero yo ya vengo preparado. Ah, bien, preparo. Sí, yo ya vengo preparado. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, para dormir en la cárcel esta noche? Bueno, las cárceles uruguayas, ustedes saben, amigos, porque han visto videos en WhatsApp, son campos de tortura. Doce muertos quemados vivos en rocha. Vivimos bajo un terrorismo de Estado. Por omisión, cuando lo sufre el pueblo, que le matan los hijos, va a venir la señora que tiene un hijo muerto. Y por comisión, por las torturas que se producen en las cárceles. El gobierno del doctor Tabaré Vázquez, no este, el anterior, fue denunciado por mí, por violación de los derechos humanos. Es un gobierno torturador. No tiene ningún juicio en contra. Cuando dice, hay un gobierno torturador, hay delincuentes en el gobierno, ni un solo juicio en contra. Sobre el punto de la compra del inmueble de la intendencia, ¿qué tiene para decir? Lo que tengo para decir es que no era la denuncia del doctor Sáenz lo que tenía que acontecer. Que el fiscal de turno, que cobre un sueldo, que se lo paga el pueblo uruguayo, tenía que denunciar. Y aquí hay un factor fundamental. Aquí hay un público privado, que es el doctor Gonzalo Fernández, que es el articulador de la estructura criminal enquistada en el gobierno con la maquinaria de impunidad que dirige el doctor Jorge Díaz, respaldado, por supuesto, por la embajada de Estados Unidos, pese a que era militante cuando joven del Partido Comunista. Se hace responsable de todo lo que está diciendo. Pero, por supuesto, a ver, usted, Castro, no sabe, estamos en vivo, usted no sabía lo que yo iba a decir. Aquí el responsable de acusar de que existe una asociación para delinquir enquistada en el gobierno, que la dirige el doctor Gonzalo Fernández, que la dirige el presidente de la República. Hay una maquinaria de impunidad, cuya cabeza es el fiscal general de la nación, es responsabilidad del doctor Gustavo Sáenz Lóriere. Bien, volvamos al punto. Daniel, tengo que hacerle caso a la gente. Más de uno dice, es mentira que este señor, el doctor Sáenz, no quiera dedicarse a la política. Es mentira eso. ¿Usted está dispuesto a someterse al suelo de la verdad? Al pez total que alguna vez... Lo quería, a ver, en qué candidatura estoy... Pero, en un futuro, porque digo, con tantas acusaciones, de verdad, es difícil para la opinión pública no pensar que detrás de todo eso no hay algún otro fin. Pero dígame una cosa, señor periodista. ¿A usted no le molesta, por ejemplo, que después del saqueo de ANCAP, perpetrado por el directorio presidido por Sendik, Sendik salga a dar cátedra de administración de empresas públicas? ¿Que este señor que nos mintió con el título, y el que demostró que había mentido con el título, es quien habla, salga nuevamente a dar lesiones de moral? ¿A usted no le molesta el tema de la regasificadora, por ejemplo? ¿Que se le haya quitado a las jurídicas de UTE y de ANCAP y se le haya entregado al estudio de posadas para consumar una estafa en un negocio de 2.500 millones de dólares? Yo tengo un nieto, yo tengo dos nietos, que me preocupa mucho el Uruguay que le estoy dejando. Y le estoy dejando un Uruguay en una crisis de carácter política, moral y axiológica, sin precedentes en la historia. Doctor, tan riguroso que usted es. Entonces, ¿por qué no dar un paso hacia ser candidato, o estar en el negocio público? Porque el sistema democrático es formalmente democrático, porque detrás de cada partido político hay una corporación bancando las campañas electorales de nuestros políticos, que cuando llegan al puesto tienen que rendirles cuentas y legislar para la oligarquía, como legisla el Frente Amplio, con la bancarización, o como está vendiendo el país a un PM, con la adquiescencia inclusive del PIC-CNT, vendiendo el país. Ningún partido lo invitó a formar parte de sus fieles. A ver, ¿quién me va a invitar? Tengo denunciado... Bien, bien, acabo de denunciar públicamente la operación rescate del Frente Amplio del Partido Nacional con la famosa inconstitucionalidad del artículo 162, abuso de funciones, para salvar precisamente a Caloria, a Lorenzo y a Simer. Es decir, el legislador desnaturalizando la función legislativa y convirtiéndose en un cómplice. Eso es lo que está pasando. Doctor Gustavo Sáchez, le consta el respeto que se ha ganado, además de lo que yo decía, muchos simpatizantes que están detrás de sus posturas, y con la serenidad que corresponde para tratar temas delicados. Lo que a veces uno se pregunta es si no debe respetarse también el debido proceso. O sea, que se pronuncie... Usted no cree en la justicia, por ejemplo. No, pero ¿cómo si hay una maquinaria de impunidad? Si yo tengo un Gonzalo Fernández de... Asesorando al denunciante, el abogado de los denunciados, el profesor del fiscal... Eso es su posición, pero vivimos en una... Son estos objetivos. Sáchez, lo que yo le digo es, en atención a que vivimos en una república que además es defendida por una amplísima mayoría de personas. ¿Vimos en una república? ¿Con esta descripción? Bueno, con la configuración que uno entiende como separación de poderes, allí es donde existe además una confianza muy fuerte de la opinión pública en función de esa república, que aún mantenemos en algunos rasgos. Entonces, lo primero, la generalización. Todos los partidos, todos los políticos, eso. ¿Qué casualidad que no se denuncia? ¿Qué casualidad que es el doctor Salle? ¿Qué casualidad que no aparecen los fiscales duros pegando para arriba? ¿Aparecen los fiscales duros pegando para abajo? ¿Aparecen los fiscales duros penalizando cinco meses a un individuo de prisión preventiva por tres chuletas de aguja de segunda? Pero nadie salió a denunciar el tema. Usted pidió eso, usted pidió lo de las chuletas, ¿no? El doctor Subía fue el fiscal. El doctor Subía, va a estar en un ratito. Bien. Doctor Salle. Sí, el señor Andrade apela a la falacia ad hominem, es decir, la descalificación, porque no tiene argumentos. Yo le voy a decir lo siguiente. La única persona que denunció aquí la estafa de la secta MUN llevada adelante por el doctor Gonzalo Fernández, el presidente actual de la República, por la cual la secta anticomunista que pone plata en el plan Cóndor y en el plan Calipso para matar comunistas, que se llama secta MUN, que era deudora del Estado y se fue gracias a la intervención privada de Gonzalo Fernández con 28 millones de dólares del pueblo uruguayo para después invertir matando comunistas. Ningún comunista salió a denunciar. Ningún comunista dijo nada. El que denunció fue el doctor Salle. Bien. Le agradezco, doctor Gustavo Salle.